Yo venía de construir en el DF y pues en el DF si dejas tirada una montaña de arena en la banqueta no rompe con el contexto, es algo natural que suceda y en el bosque el primer día que te preguntas pues dónde voy a poner la arena sin afectar el suelo, sin afectar la vegetación, pues es un approach muy diferente. Entonces esa inquietud me empezó a hacer buscar diferentes maneras de construir, fue lo que me acercó a la UMA y lo que me hizo interesarme en este tipo de construcción. ¿Cuál es la oficina de la UMA? Somos ahorita 13 personas y de ellos 7 directamente relacionados con la UMA, entonces pues es un lugar para aprender y es un lugar para ser grandes amigos y grandes compañeros de trabajo con los que compartes pues una visión conjunta. ¿Cuál es la oficina de la UMA? 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 ¿Cuál es la oficina de la UMA?